Música Hey, que sopan maestros Pokémon, como estan? Bienvenidos a este nuevo video en mi canal de Youtube Te saluda AaronPokexer Y pues el dia de hoy les arrancamos con todos los videos Arrancamos con analisis y estrategias para un Pokémon Que gracias a tu votación y a tu apoyo en el video de la semana pasada Pues ha ganado el cual es por votación Sin duda alguna, Medicham Un Pokémon de tercera generación que es muy ofre, es muy desequilibrante y muy poderoso Así que, muy bien, esto es 3-0 y 3 estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer de Medicham Arrancamos primero con el análisis base de este gran Pokémon Teniendo en cuenta que menores de 80, sus stat bases son malos 80 y 100 son buenos y por encima de 100 son super buenos Medicham presenta MPS 60, Ataque Físico 60, Defensa Física 75 Ataque Físico 60, Defensa Física 75 y Velocidad 80 Ahora tú te estarás preguntando, pero eso está bajísimo Este Pokémon es malísimo, ¿por qué lo has traído? Tranquilo, canelo, tranquilo, ya verás porque este Pokémon es increíble La combinación de tipos de lucha psíquico le hace resistente a los lucha, a los roca Pero es débil a los tipos hadas, a los tipos voladores, a los tipos malos Así que si ves a uno de estos 3 Pokémon en contra de Medicham, a huir A huir Bien, ahora hablemos de las habilidades de este Pokémon La primera habilidad vamos a hablar primero de su habilidad oculta La cual es Telepatía Una habilidad que le protege de los movimientos de un compañero en combate doble Por ejemplo, Terremoto, si tu compañero de equipo hace Terremoto, Medicham no va a ser golpeado Esta habilidad es buena, pero no es la mejor Sin duda, la mejor habilidad de Medicham, la que lo hace un pate a trasero nato Es Energía Pura ¿Qué hace Energía Pura? Duplica Sí, escuchaste bien Duplica el ataque físico de Medicham O sea que si ves ahí base 60 Lo que hace Energía Pura es duplicar quedando de 120 Madre mía, cuánto poder de ataque físico Como ya sabes, en sexta generación, más específico de los juegos de X e Y Medicham ha adquirido una mega evolución que le ha venido de maravillas en el metagame Sí, tiene PS base 60 Ataques físicos 100 O sea, conserva su habilidad de energía pura y le duplica ese ataque Está en 200 Guarda Foro ni siquiera Dragon y tiene bases 200 Este es un loco Este es un... Pate a trasero, nato, definitivamente lo repito Es un Pokémon muy, muy OP Defensa 85 Ataque especial 80 Defensa especial 85 Y velocidad 100 Conserva los tipos Así que tiene las mismas resistencias Mismas debilidades Ahora pasamos a ver lo que hemos tenido Aquí a ver Lo que queremos ver Los tres sets Y para el primer set Traigo un set exclusivo para Medicham sin megas Sí, así que Esto sirve para tolerar a tu rival Que se esté esperando un mega mega Y si me sales con esto Pero créeme Da buenos resultados Si el sweeper elegido es el primero El cual tiene naturaleza alegre Más velocidad Menos ataque especial Energía pura La habilidad ¿Cuál otra? ¿Cuál otra si no? El objeto va a ser El pañuelo elegido Que le da un incremento del 50% En las velocidades Pero te amarran en un solo movimiento Puedes utilizar la cinta elegida También que le da un incremento Del ataque físico Del 50% O sea, madre mía Es un monstruo Un ataque físico Pero también lo amarran En un solo movimiento Y si no te gusta Quedar amarrado En un solo movimiento Puedes utilizar Pide espera Que le da un incremento del 30% 20 menos Que los otros dos Pero O sea, en el ataque físico Y especial Pero Te da libertad de movimiento Eso sí Te va a reducir Las veces Cada vez Así que La repartición De un 255 252 Perdón En ataque físico 6 en defensa Y 252 en velocidad Los movimientos En el 1 Patadas alto Algo Sin movimiento Un madrazo épico El movimiento Número 2 Cabezazos En el movimiento Número 3 Puño balas Prioridad Pero ustedes saben Que la prioridad Manda en el juego O sea, ir primero Que tu rival Y pegar con el poder Que tiene medición Eso es algo épico Así que tiene que llevar Puño balas Y el movimiento Número 4 Español Si quieres alterar Movimientos Porque por ejemplo Patadas alto Falla Y luego Te da un ritmo El del 50% O sea Si llegas a fallar Patadas alto Te vas a hacer Un daño De 50% De peces Con si eso no te gusta Y no quieres dejar Te puedes utilizar puño de drenaje Que no está mal tampoco Porque te va recuperando Los PS Cada vez que le pegas Tu rival Y si no quieres utilizar Cabezazos o Zen Porque también falla Puedes utilizar Psicocorte Pega menos fuerte Pero tiene una precisión De 100 Y pues También para sorprender Mucho más tu rival Puedes quitar puño hielo Y utilizar truco Esto en un caso De que te enfrentes Por ejemplo A Mandibus Que es un Pokémon Muralla defensivo físico Que te va a parar muy bien Lo que hace Es que haces truco Lo amarras Con uno de los objetos Elegido Y un Mandibus Amarrado Con un solo movimiento Es un Mandibus Muerto Y te da la opción De contra de Así que Espero que te guste Este set para Medichan Solamente Ponlo en prueba Ponlo en marcha Y vas a ver Que te va a dar Un excelente resultado Y te invito A que lo utilices Si pasamos Pasamos al set Número dos El cual es Megasweeper Ya hablando de Mega Medichan Va a tener naturaleza Alegre Más velocidad Menos ataque especial La habilidad Energía pura Que es la habilidad Del mega Y el objeto Obviamente La mega piedra La repartición De uve 252 En ataque físico 6 en defensa Y 252 En velocidad Ahora El set de movimientos Patadas Salto alto Sabes lo Ope que pega Es en esto Mega Medichan Patadas alto Alto Dios Movimiento Número dos Cabezazo Sin También golpea Muy fuerte Movimiento Número tres Puño Bala O movimiento Número cuatro Sorpresa Bien Este set Tiene dos movimientos Con prioridad Tanto sorpresa Que va en el primer turno Y quita lo que serían Banda Focus Robustez Y demás Y puño Bala Para funcionar De revest Kill Golpear A pequeños Estén heridos Y terminar Con el trabajo Si no quieres Utilizar sorpresa Podrías utilizar Puño Hielo Para coberturas De tipos Ahora bien Este es el ser Más visto De Medicham En el metagame Casi todo el mundo Lo utiliza de esta forma Siempre Da resultados enormes Y también va a depender Mucho de los compañeros Que lleve Pero Muy 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 Ahora pasamos Al último set De Mega Medicham El cual es Una especialidad mía Lo he traído Para ustedes Es una forma En la cual Yo lo utilizo En mi forma personal Y quiero compartirlo Con todos ustedes El cual es Poker Xer Subdrain Tiene naturaleza Alegre Más velocidad ¿Verdad? Menos ataque especial La habilidad Y los objetos Más tienen igual La repartición De V 200 en ataque físico 58 en defensa Y 252 en velocidad Vamos a hablar ahora De los movimientos El movimiento número 1 Puño drenaje Para volverlo todo un vampiro Va a volver con el stat Va a volver muy fuerte Por su gran ataque físico Pero va a quitarlo Pese a rival Y nos va a darnos Su mero vampiro El movimiento número 2 Puño bala Con prioridad y cobertura Para volver a los hadas Y también el primero Siempre es bueno Ahora El movimiento 3 Y el movimiento número 4 Es el que hace este Pokémon Una sorpresa completa Para tu rival Corpulencia Y también sustituto Ahora bien Siempre que alguien Ve un Mega Merit En el primer turn Va a entrar A hacer sorpresa Eso es obvio Eso es como lógico Entonces tú ¿Qué vas a hacer? Sencillo En el primer turn Vas a clavar un sustituto Nadie se lo espera Creeme Ni tú Apuesto que estás En el primer turn Y estás diciendo What the fuck Sustituto Pero creeme Te va a dar resultados buenos Clavas sustituto Estás protegido Y al segundo turn No haces corpulencia Después de un corpulencia Este hijo de su madre Se vuelve todo un patea trasero Enorme Y empiezas a expandiar Puño bala Y por defecto Si eres más veloz que tu rival Haces puño drenaje Y te empiezas a recuperar peces También puedes ir alternando Sustitutos corpulencia Sustitutos corpulencia Sin importar Que quedes bajo de peces Y después recuperas Con puño drenaje Es una bestia Con este set Yo lo he probado Yo lo he utilizado Y lo uso así Y creeme Pau Al rival Eso sí Ten en cuenta Que si estás al frente De un Silvion Que tiene peor ferica O algún boquemo Que tenga peor ferica Y también tenga Por ejemplo El bozarrón A huir Porque recuerda Que el sustituto No te protege del bozarrón El bozarrón Nada Frente de Perdón Si sustituto Uff El bozarrón Atraviesa el sustituto Y te manda la chingada Al mediche O sea Que tenga en cuenta Eso si ves Por ejemplo A un mega garden ward O a un mega antaria A huir Si escapa Para eso Más adelantito Te voy a enseñar Los mejores compañeros Para que puedan soportar Este dolor Así que chicos Hasta que hemos llegado A los set Y ahora pasamos A los núcleos Que es a lo que les venía Diciendo A los mejores compañeros Para mediche El primero Si se duda alguna Ferro Me encanta La verdad Por ser tipo cero Aguanta muy bien Los ataques tipo hada Y también te da momentum Para trampas rucas Onda trueno Drenadoras Muy buen pokemon El número 2 Skarmory Un pokemon que hace casi La misma función Que ferro trompe Pero detiene mucho mejor A los pokemon Tipo luchas Por ejemplo Gracias a que es volador El número 3 Uff Tyranitar La iguana verde Que es un pokemon Que detiene muy bien A los tipos volador También Y a los tipos fantasma Que van a venir a atacar A tu mediche Y el número 4 Que resiste casi todo Es chance Y ese pokemon Aguanta buzarrón Aguanta todo lo que sea E incluso Te da algunos movimientos Como aromaterapia Para curar a tu mega mediche Si es que está quemado O incluso Hacer Trampas rucas Onda trueno Tóxico Y demás Así que Si vas a utilizar A mega mediche Para protegerlo Lleva alguno de estos pokemon Pero si quieres Llevar a 2 O 3 Así que chicos Hasta acá Hemos llegado al video Del día lunes Lastimosamente Hemos terminado Con el análisis Espero que te haya gustado Los set que has visto Recuerda pues Se abren las votaciones Desde ya Para el próximo lunes Los pokemon Así que el primer pokemon Candidato Para el próximo lunes Es Gale Un pokemon Un pokemon Muy OP Que también Es psíquico Lucha Y tiene una mega Producción Que lo hace Muy OP Así que si quieres Ver a Galeg Escribirlo en la caja De comentarios Y allí yo voy a estar Leyendo el más votado Viene la próxima semana El segundo Ferrotron Como bien les dije Es un pokemon Muy bueno Y si No siempre es atacar También tienes que defender Y este pokemon Hace ese rol Increíble Además de ser Hazard Enorme Así que si tú quieres Ver a Ferrotron Ponlo también En la caja De comentarios Obviamente Un voto Por usuario Eso yo lo voy a estar viendo Y el tercer pokemon Candidato Es I-Dragon Un pokemon De quita generación Que es muy Muy OP Y se puede utilizar De una forma Increíble Como no te Así que si quieres Ver alguno De estos tres Pokemon Siéntete en la libertad De utilizar La caja de comentarios Y escribir el nombre De ese pokemon Y por supuesto Yo voy a elegir El mas rotado Para el próximo Lunes Chicos Gracias por el apoyo Ya casi somos 3000 Aquí en esta comunidad Porque este no es mi canal De youtube Este es la comunidad De todos Llamada por que ser Así que Si te ha gustado el contenido Si te ha gustado este video Si te ha gustado Algunos de mis videos tutoriales No olvides suscribirte Si Así vas a estar al tanto De todos los nuevos contenidos Que voy trayendo Los juegos Que voy a ir sacando Y por supuesto También los juegos de sol y luna Los vamos a tener aquí Noticias pokemon Y nada más Aquí Si deja tu Like Que ayuda muchísimo También a este video Y pues Si quieres colaborar Con esta comunidad Comparte este video En las redes sociales Eso nos ayuda mucho Si alguien En algún momento Te pregunta ¿Tienes alguna estrategia Para medición? Pasele este video Seguramente le va a ayudar Y nos ayudas a nosotros También a crecer Ese sería entonces Por decirlo así Su aporte a la comunidad Y mi aporte Es seguir los entreteniendo Trayéndoles super videos Super estrategias Así que nos vemos En el próximo video Recuerda A las 6 tenemos una cita Con Pokemon Amarillo Esa serie Esa serie que la verdad Está un bien Me encanta esa serie Así que te espero ahí De lunes a viernes Bueno Trataré de traerla Todos los días A las 6 de la tarde Nos pillamos también Entonces mañana En combates online Se cuidan Se portan mal Y hasta la próxima Chicos ¡Sayonara!